Vamos a hablar un poquito de lo que sucedía el fin de semana. ¿Te acuerdas que contábamos al respecto que estas eran horas cruciales, domingo y lunes, para la presentación de meses en las prácticas de Barcelona? Que comenzaba con esta etapa preliminar al comienzo, valga la redundancia, de la nueva Liga de España, la que ganó Real Madrid hace poquito tiempo. Bueno, finalmente fueron la mayoría de los jugadores que había citado Ronald Koeman, como verás todos están a gamba, ¿no? Como decimos en los barrios, ingresaron a pie a los entrenamientos. Hoy miraba esas imágenes y pensaba lo mismo que vos. Es el auto de Farhat, es el auto de Linger y atrás viene el mío. Igual, igual, igual. Es que es lo que piensan las gente en este momento. Dicen, mirá los autos que van esos tipos. O no. Bueno, pero al margen. Sí, al margen. Ahí estaba Ronald Koeman. Sí, con la plata no compra la felicidad, por favor. Jugando al fondo, no podés creer. No, sí, dale, sigamos. No fue Messi a los entrenamientos, no se presentó a Lionel Messi, a los mismos. Por lo tanto, esto ya pone a Messi en el medio de un conflicto que más allá de lo que dice la gente de Barcelona y lo que dice la gente que rodea a Messi, el entorno y sus abogados respecto a quién tiene razón o no, ya está faltando a una acción concreta que en principio para poder negociar creemos que Messi tenía que realizar, que era presentarse el entrenamiento. Al margen de esta situación, pero también tiene que ver con lo que genera Messi, la Liga de España como entidad, es como si AFA acá lanzara un comunicado, lanzó un comunicado a favor de Barcelona y en contra de Messi, respecto a que Messi tenía que presentarse a las prácticas y que tiene que cumplir con su contrato. Por eso también seguimos diciendo que seguiremos informando respecto a lo de Messi. Pero esto es lo que pasó el fin de semana y los abogados de Messi hoy por hoy gestionando la salida para no tener que pagar la cláusula de 700 millones de euros. Si escuchaste bien, ya le perdemos la noción incluso a lo que tiene que ver con los números de los pases de jugadores hoy por hoy, pero nada más y nada menos que es la cláusula de Messi.